Ciudad de México, el universal. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en el actual sexenio se han creado prácticamente 4 millones de empleos, asegurando que su administración es la única en la historia de México en alcanzar esta cifra. En mensaje difundido en sus redes sociales, con motivo de su sexto informe de gobierno, el presidente aseguró que esto es producto de la reforma laboral, la cual ha beneficiado principalmente a jóvenes y mujeres, para quienes han sido 4 de cada 10 trabajos creados. ¿Qué es la reforma laboral? Para que a partir de ello tengan éxito en sus proyectos.